Ahora vamos al norte del condado de San Diego porque una familia contactó a nuestro equipo de Univisión San Diego para poder exponer un caso de aparente abuso policíaco contra su hijo menor de edad, quien además es autista. Un caso dramático, Aranza, esta familia exige justicia para el jovencito tras la aterradora experiencia que vivieron hace unas semanas. Eder Casas habló con la familia y tiene todos los detalles. Así es, tuve la oportunidad de hablar con los padres de Oliver y nos dicen que su hijo está completamente aterrado, incluso no puede dormir por las noches, pensando que la policía lo va a volver a arrestar. Veamos. Pero de ese momento para acá yo siento como que yo le voy a mi hijo. Lo que había sido un pasatiempo para Oliver desde que era pequeño se convirtió en una pesadilla, pues mientras se encontraba recogiendo piedras en la parte trasera de su casa, como es costumbre, fue brutalmente arrestado por la policía de acuerdo a sus padres. Y así me asomé y ahí estaba tirado y tenía los cinco policías y el policía hispano le dije, ¿por qué lo tienes así? Es que iba a atacar a alguien. Le digo, ¿pero a quién? Si no hay nadie aquí. No, es que nos hablaron. Le digo, ¿pero dónde está la persona? Y ya mi niño ya ni hablaba nada, ahí estaba todo tirado. Encima estaban los policías. Ese es el camino que Oliver tomaba para recoger lo que él llamaba tesoros o piedras de diferentes tamaños y colores para ponerlos dentro de su bolsita, pero el 12 de junio, después de las 7.30 de la noche, policías de escondido acudieron al llamado de un vecino, de que una persona supuestamente tenía un metal en la mano y lo quería agredir. Es aluminio, no, se dobla, se rompe. Lo único que puedo pensar que, que digo, que fuera algo que pensaran, que fuera metal, pues está de plástico. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Oliver de 16 años, quien mide más de seis pies de alto y pesa unas 300 libras. Al ser autista, Oliver no comprendía las órdenes de los oficiales y fue cuando lo sometieron. Tras el arresto, Oliver sufrió una fisura en la rodilla, raspones e incluso choques eléctricos de acuerdo a marcas que su pediatra encontró en su cuerpo. Sí me da coraje y me da tristeza y de verdad le doy gracias a Dios que no me lo mataron. No sé, no sé qué hacer en estos casos porque se me hace injusto que ellos hagan esto y que no respondan. Nos comunicamos con la policía de escondido para saber más sobre este arresto, pero a través de un comunicado dicen que la familia Martínez ha presentado una denuncia y una investigación sobre el incidente. No podemos hablar sobre la investigación debido a su naturaleza en curso. Por su parte, Oliver fue arrestado por agresión con un arma mortal y resistencia a un oficial. Hablamos con un abogado para que nos explique qué procede en este tipo de situaciones y esto fue lo que nos dijo. Los padres deberían presentar, es una demanda que no solamente afecta, obviamente, daños físicos, pero los daños emocionales y psicológicos del niño y de los padres, porque les aseguro que después de esa interacción, ese niño no va a poder ver a otro policía. Además de hacer justicia por su hijo, la familia Martínez quiere que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir, especialmente contra niños que sufren discapacidades como su hijo Oliver. Le estaremos dando seguimiento a este caso y lo mantendremos informado.